¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos? La primera vez que me dirijo a vosotros de forma directa, bueno, quitando un directo que hice hace un tiempo, aunque eso está borrado, va a ser inlocalizable, no vais a encontrar ninguna parte. Vengo un poco a explicar el rumbo que quiero tomar con este canal de YouTube, ya después de tenerlo durante tanto tiempo y tenerlo como un hobby, subir cosas que quiera, cuando quiera, cuando me dé la gana. Ahora quiero dejar de hacer eso y empezar a tomármelo más serio, quiero dejar de hacer vídeo cada X tiempo y empezar a hacer un pequeño doblaje, aunque sea, cada semana y que haya un contenido más regular en el canal y que ver si a la gente le gusta, empezar a hacer más colaboraciones, más vídeos con otras personas. Tengo muchas ideas, seguramente si va bien subir un vídeo a la semana, lo que haré será subir dos vídeos, uno que será un doblaje y el otro será alguna narración de algún relato que encuentre que me parezca bueno, lo suficiente como para subirlo al canal y seguramente haría alguna colaboración porque para los relatos normalmente se necesitan varias voces, igual que para cualquier doblaje, solo que en los doblajes es bastante más fácil encontrar la voz ya doblada, en mi caso, el actor ya doblado es mucho más fácil encontrarlo que lo que es una narración, una narración de un relato o de una historia o un cuento o lo que sea, me llevaría más tiempo porque no entregaría cualquier cosa, seguramente pondría imágenes, ilustraciones que llegaran a facilitar la tarea de imaginar el material, así que seguramente colaboraría con algunos amigos de este mundillo tan genial que tenemos aquí montado que es el FanDub, que el FanDub, por si alguna persona no lo conoce, el FanDub es más que nada un... su propio nombre lo dice, FanDoblaje, es este fenómeno que ha sucedido estos años que se basa en un grupo de fans, frikis, locos, llamadlo como queráis, amantes de esta gran profesión y muchos de nosotros, la comunidad del FanDub, lo que intentamos es hacer un buen doblaje, no oficial, ni siquiera no cobramos, ni hacemos que paguéis por ello, lo hacemos de forma gratuita, como muchos ponen en sus vídeos, es hecho por fans y para fans, así que yo quiero crear un canal donde subir haya un contenido cada semana y tomármelo de una forma más seria, tengo bastantes proyectos que he dejado de lado, ideas bastante buenas creo yo, que se han quedado en el tintero y muchos proyectos con otras personas, con otros FanDubers, cosas entre problemas con mi PC, con los programas, con otras cosas ya, he conseguido más o menos tenerlo todo listo, así que espero ya simplemente la semana que viene volver a subir otro, seguro que ya está todo preparado, la palabra clave es casa, esa es la palabra clave para el vídeo de la semana que viene, ya lo veréis, ya está preparado más o menos, lo tengo todo más o menos ya preparado, listo, solamente me falta grabar la voz, grabar a ese gran actor, que la verdad es un actor que me encanta, y además la semana que viene, si puedo, subiré dos vídeos, uno será el que digo este de la casa, que es una pequeña broma, pero el otro es más sentimental, es más como que necesito hacerlo, es un homenaje a uno de mis ídolos del doblaje, que por mala suerte falleció hace unos años, yo no me llegué a enterar después de años buscando quién era esa persona que ponía voz a ese actor que tanto me gustaba, lo descubrí hace poco y pues descubrí que era normal que no encontrara ninguna película ni en ningún sitio donde él saliera, el señor ya había fallecido hace un tiempo, pero ese vídeo va a ser como una necesidad mía, y espero llegar a completar todo esto que digo de hacer un contenido regular, hacer nuevos proyectos con otras personas, hacer narraciones, seguramente también haré videocómics como cualquier friki que soy, seguramente haré alguna tontería haciendo videocómics o lo que sea, además estoy buscando nuevos proyectos con otras personas, además he estado muy inactivo en el canal, más de lo que yo quería, porque he tenido, entre otras cosas, he estado haciendo teatro para formarme más como actor, como artista, he estado haciendo musicales, un actor que hace teatro, que raro, normalmente los actores lavan platos, he estado haciendo un poco de teatro, y pues quiero llegar a crear, a meterme a YouTube de forma seria, todo ahí, a darlo todo, día tras día, preparando vídeos sin parar, estar más activo en las redes, estar por y para vosotros, intentar crecer en este mundo, intentar ver si puedo hacer que esta comunidad del fan-duke, llegue a ser algo más conocida, que es como el doblaje real hace unos años, está infravalorada, está repudiada incluso, se podría decir, dentro del mismo YouTube, dentro del ámbito de YouTube, y dentro del doblaje incluso, algunos lo repudian, no sé por qué, algunos no apoyan esta idea de que los fans hagamos nuestro propio doblaje para fans, supongo que deben de pensar que eso les quita trabajo, y es obvio, realmente a veces sí, pero no, porque normalmente, un fan-duber, o más bien dicho, un buen fan-duber, lo que suele hacer es buscar eso que no ha sido doblado, o bueno, en mi caso sí que busco algunas cosas que sí han sido ya dobladas, y que me hacen ilusión doblar, pero realmente no quito trabajo a nadie, porque ya ha sido doblado, si no fuera así, no lo haría seguramente, porque lo hago, porque son cosas que he visto en algún lugar y me han gustado, y he dicho, me gustaría probar a hacerlo, y además son prácticas que yo hago, solo aquí en la calidad de mi casa, de mi hogar, y pues intentar hacer un buen doblaje, por así decirlo, pero pues eso, vamos a intentar salir de esto a llegar a más personas, a ver si conseguimos que el fan-dub sea más conocido y más valorado, junto con otras personas lo conseguimos seguramente, tengo muchos proyectos con otros youtubers, con otras personas que he hablado, con otros compañeros de esto, del fan-dub, y pues realmente me han hecho darme cuenta de que no se me da tan mal como yo pensaba que se me daba, muchos me dicen, no, sí, tienes que seguir haciendo, se te da bien, a veces solamente necesitas un poco más de práctica, suéltate más, no te aguantes todos los sentimientos, se expulsa los gritos, grita, llora, ríe, enfádate, haz lo que haga el personaje, no te encasquilles en, oh, estoy tímido, no, eso para nada, y obviamente es una de las razones por las que empecé a hacer teatro, realmente para soltarme, ya empezar ahí a soltar mis... es como meterme más en un personaje y cumplir ese sueño que tengo de llegar a ser algún día un actor de doblaje de forma oficial y ya no un fan. Bueno, desde aquí me despido, el super ciclón y espero vernos la próxima semana. Hasta la vista, guapetones.